La joven activista sueca Greta Thunberg lamentó a través de sus cuentas en redes sociales que la humanidad no escuche ni siquiera los hechos más básicos que la ciencia ha querido comunicar sobre la emergencia climática. Su comentario surge después de que se diera a conocer por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que las concentraciones de dióxido de carbono habían alcanzado una nueva marca al llegar a 418 partes por millón. Nuevo récord que, por supuesto, dijo, se romperá una y otra vez, ya que la concentración acumulada de dióxido de carbono en la atmósfera seguirá aumentando. La impulsora del movimiento Fridays for Future explicó que la verdadera preocupación es el aumento de la velocidad. Nos estamos acercando a las 420 partes por millón, cuando el nivel seguro estimado es de 350 partes por millón, aprobada en 1987. La ambientalista lamentó que todavía hay personas que creen sinceramente que la concentración de dióxido disminuirá o que los impactos de la crisis climática se reducirán porque nuestras emisiones de contaminantes disminuyen. Lo que realmente dijo solo muestra que la sociedad no ha podido comunicar incluso los hechos más básicos.